¿Qué es la empacadora de camarón? Y con Octaviano que es el dueño de esta empresa tan importante mexicana, no sé si quieras platicarnos algo. Pues agradecerle primero que nada su presencia y su participación en este recorrido que para todos nosotros es una parte de motivación para todo el personal que querían que viniera la doctora a escucharlo, a platicar con ella. Pero aparte de nosotros de producir el camarón generamos fuentes de trabajo de alrededor de aquí de la planta que estamos a 50, 40, 20 kilómetros del personal que viene a apoyarnos. Contamos con el 60% de mujeres que apoyan en la planta de procesos y el 40% de hombres del 100% que tenemos trabajando. Producimos y surtimos todos los mercados nacionales, desde Tijuana hasta Cancún, teniendo puntos de distribución y también acompañándonos con colaboradores que nos ayudan con la misma producción del camarón. Aquí está Martín, pues muchas gracias por su visita. México es de los 10 países más importantes en producción de camarón, el segundo en América. El segundo en América. En América y tiene que seguir creciendo. Es uno de los elementos fundamentales para nuestro país, todo lo que tiene que ver con la acuacultura y pesca. Así que seguimos aprendiendo para poder seguir apoyando a la pesca en México. Grupo GAN, le da las gracias. Grupo Acuícola Mexicano está con las puertas abiertas, 24 horas para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video